Amigas y amigos, una de la tarde, cuatro minutos, es momento de agradecer y darle la bienvenida al benemérito, señor presiduente Bebe Sanzo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo van llevando esta transmisión histórica de un dínamo? Y hasta ahora para mí estoy como siempre, porque hasta ahora sí estamos igual acá, ¿no? ¡Ponele épica a la coja! ¡Sí, mete! ¡Ponele épica! Tenés razón, tenés razón. La gente está en llamas desde Arroche, diciendo, casi parecen una radio, es una locura esto. Ahora tienen programación también. Programación. Gracias, un dínamo, por trabajar tanto hoy, por darnos tantas risas, se los aprecia algo. Gracias, Gallo, Rodrigo, Alfred, Sanzo, Mauro, Mili, Alfred, Chicharras y Cuchi. Y dice Titi, que nos mandó una serie de vituallas para degustar a lo largo de esta extensa jornada. Yo diría de Titi. No planeamos planeado el Catering. ¡No! Muchas gracias, Titi. Mirá que nosotros reforzamos el tema lapiceras para un Dina Visión, no pensamos en el tema Catering, menos mal, menos mal que hay gente atenta. ¡Y! De Titi, yo te diría... Lo describiría como un ser de luz, salvo por un pequeño detalle. ¿Cuál? No se puede ser un ser de luz, siento tan negro. Ah, y no. Es medio como un contrasentido, se apaga. Foco quemado, foco quemado. Se opaca, ¿me entendés? No, no digas foco justo, me resolvió un temita. Ah, mirá vos. Sos malo. Sos malo. Te ofrece... ¿Qué temita te resolvió? No, es terrible este, muchachos. Y después me dicen a mí. Las lamparitas buenas. Saque la bandera de Pendo Cuchi. Porque yo estaba sobreviviendo con lamparitas chinas para la luz de posición de la moto. Para tu corcel de acero. Y me hizo llegar las buenas. ¡Vamos, Titi! No, es increíble lo que... A laucha. ¿Ves un Harley Davidson y le ponías lamparitas chinas, boludo? Pero yo soy Harley Davidson. Yo soy Harley Davidson. En Harley Davidson... ¿Dónde tienes la casa central Harley Davidson? Acá en Buenos Aires. No, en Estados Unidos. Allá en Milwaukee. En Milwaukee. En Milwaukee, cuando alguien le pone una lámpara china, se tendría que perder una alarma en el cuartel central y llamar a la de acá y dice, ¡sáquenle la moto! ¡No la merece, boludo! Pero... Es como ponerle gas a una Ferrari, hijo de puta. Pará, ¿es un solo sándwich que te estás comiendo? No, no. Pero era un triple muy gordo y vos lo doblaste. Parece una pasión de torta. Lo hice peor, no, no, mirá. ¿Sabés qué? Parece un somier. Usted está comiendo un somier de jamón y queso. Una barbaridad. Es lindo. Eh... No, pónganle épica porque es épica. O sea... ¡Llámonos a Ferrari! ¡Qué grave! Hoy un Dínamo presenta una programación de radio. Así tiene que ser. Una cosa que quería decir... Sí. No había planeado... ...estrenar... ...un nuevo programa el mismo día que Tobías decidió lanzar el tráiler y una canción. No lo sabía. No lo pensé. Es una señal. No tenía ni idea. Es una señal. Pero pensamos igual. Te bendijo. Las mentes así piensan igual. Exactamente. Exactamente. Mirá vos. Notable. Tremendo. No puede ser coincidencia. No. No. No lo es. Seguro que no lo es. ¿Vos cómo vas llevando, Cuchi, esta programación histórica? Estoy... ¿Vos sabés que fue una mañana de mucho debate, de intercambio, de reflexión? Es como que estamos preparando... Me lo imagino así, ¿no? El terreno. Lo imagino. Reflexión. Un almacén de discos bien musical porque vos de la gargantita después quedás medio listado, ¿no? Vamos por ahí. Una Eurovisión con un tono, si yo tuviese que poner de 1 a 10, 7, como eufórico, casi rodeando el 8, un... Yo te necesito drogado que esta vez para mí va a ser algún análisis de canción o de gastronomía y después nos desplegamos. Hay que respirar hondo durante una hora con música seleccionada y nos preparamos para, ¿cómo decirlo poéticamente? Cagarnos los huevitos. Exactamente. Exactamente todo. La estrella del cine, ¿no? Yo quiero, por eso... Me di la fuerza. ...remarcar el esfuerzo que está haciendo Nínamo y lo voy a cuantificar básicamente en una cuestión muy fácil de mensurar. Cayo, ¿cuántos programas vas a hacer vos hoy? Eh, dos. Rodri, ¿cuántos programas vas a hacer vos hoy? Dos. Dos, capaz. Si estuviera Camili, podríamos preguntarle ¿cuántos programas vas a hacer vos hoy? Dos. Yo voy a hacer dos programas. Escuchi, ¿cuántos programas vas a hacer vos hoy? Y contando Perro Grande, Perro Chico, dos. Y pará, y que almacén de... Y pará, y almacén de disco. Técnicamente vas a hacer dos también, porque tenés el de la noche. Técnicamente voy a hacer dos, claro. Escuchame, ¿quién pone la provincia de pie donde ustedes viven? Ah, pará. Perro Grande, Perro Chico, ¿te me cuenta? Tres. Se discutió. Se discutió. Y Boboja Musicales es de todos. Claro. Escuchame, ¿Mili cuántos hace uno? No, dos, porque está de... Si está en condiciones, es analista... Es el Macaya de Eurovisión. Exactamente, en Undinavisión. Es uno de los analistas titulares de Undinavisión junto con Mauro Díaz. Así que, lo esperamos acá, siempre con la... digamos, con las precauciones del caso. No, Mili nunca se sabe. Yo estoy igual, te digo, cuatro de la tarde. Sí, todo bien, ¿no? Pero no es la reina de Inglaterra que dice, a las cuatro llego y dices, veníte menos veinte, ¿no? De sencilla, tranquilo, tomate el tecito, porque llega a las cuatro y se saca la campera, va a buscar la taza. No, a las cuatro es al aire, hijo de puta. No, 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 un caballero, un caballero, un caballero. Mili cree que los aviones despegan cuando él llega, no cuando él, no al horario que dice. Un English gentleman. Llegar veinte minutos antes también es ser impuntual. No, para un programa de radio, no. Sí, técnicamente no es. Esto lo generaste vos, Santiago, eh, así como esto lo generaste vos, You feel the monster. Mili bebe esto vos, eh, dale, dale. Lo estoy corrigiendo. Sobra, sobra, ¿para qué? Sí, vamos a, necesito escuchar la canción. Pero pará, que hay que vender todo todavía, falta un montón. Pará, pará. ¿Viste el contenido exclusivo? Literalmente me caí de culo. No provoqué un accidente en la calle solo porque Belcebú es grande. Son caros los repuestos. Eh, Eh, y Titi no tiene de auto. Bueno, no sé. Eh, la verdad es que es espectacular. Los quiero felicitar. Gracias. Realmente. Muy buen contenido. Lo quiero volver a ver en pantalla gigante en mi casa. Está full HD, así que lo podés ver en pantalla gigante porque se la banca. Así lo haremos, porque la verdad es un gran contenido. Es otro milestone en la historia de un dínamo. No es casual, o quizás sí, alguno lo destacaba tempranito entre los oyentes de un dínamo, que el mismo día que hacemos un jueves quíntuple, el mismo día en que se estrena, un programa, el mismo día en el que se vuelve a hacer una cobertura de un evento internacional, el mismo día en el que básicamente vuelven a drogarse en el estudio, el mismo día en que ofrecemos una cantidad de horas inéditas de un dínamo, continuadas, encima hay un contenido exclusivo. Maravilloso. Encima, claro. Además. Coincidió, como lo de Ghost. Notable. Notable. Quiero felicitarlos. Alfredo me manda señas, se dice, si se suscriben hoy, ese contenido exclusivo lo podrían escuchar, así, sí, pero se tiene que suscribir hoy. Claro. Hoy, hasta el final de Radio Horror Show. ¿A qué hora termina eso, Rodrigo? No sé. Ah, no tiene... No, ¿te vas a quedar a dormir acá? No, no sé. No, la verdad que no lo sé. Vamos a, eso lo vamos a ver con Agustín. Ayer me pasó, usted que sabe tanto. ¿Qué pasó? Estaba trabajando en el material ese, que debo decir, nobleza obliga, una coraza me fue, porque... Estuve suave. Estuviste suave. Estuve suave. ¿En qué circunstancia estabas editando ese material? Habida cuenta de que todo el mundo sabe, que sos un gonca. Muerto miedo, sí, básicamente. Con tensión. ¿Le pediste a las nenas que te acompañen? Sí, que prendan todas las luces. Queremos dormir, prende la luz. Con los dos gatos en la falda. Que hacen cosas, pasan cosas. Un receptor grande. En otra computadora tenía música fuerte para no escuchar a Rodrigo. Le leía los labios nomás. No, ¿sabés qué pasó? Estaba terminando de editar el coso ese, las nenas se habían ido a dormir y se escuchaba una puerta que hacía, bueno, hay una corriente de aire, ¿no? Sí. Y la puerta sí, pero en un momento paró. Viste, porque yo tenía que ir a hacer otra cosa, dejé la computadora para... Vuelvo a editar. Y cuando terminé de editar, no hubo más. Es parte del efecto. Es más, te voy a decir una cosa. Ahora tengo que limpiar algo o qué? Una de las cosas que estaba preparando para esta noche, no voy a decir qué es, en un momento dije, esto es muy fuerte. Muy fuerte. Y sé que lo que van a escuchar le va a dar miedo, pero no era tan fuerte como lo que estaba preparando. Pasa para más adelante. Nunca nunca. Pero... Vos también, cagón. ¿Eh? Vos también, cagón. Era muy, muy... Hasta a mí me dije, no, esto es preocupante. Leer textos bíblicos con determinada energía y música alrededor puede llegar a ser perturbador de más. Y yo solamente busco una perturbación común y corriente. No vas a... Ah, ¿hay grado de perturbación? Sí, cuchillo. ¿Hay grado de perturbación? Claro, claro. Él quiere un sorete común, no quiere una diarrea enorme. No, no sé. Escuchame. Hay... ¿Vas a dejar algo pegado acá, no? No, ¿no? ¿Cómo voy a dejar algo pegado? No, yo qué sé, te pregunto. Mira, no preguntes cosas. ¿Viste qué excusas? Hay demonios que se quedan acá dando vueltas y que no se van. Eso lo traes vos. Y hay gente que va a combatir uno, otro, otro. Guerreros. Y Orios estaría orgulloso. Cuatro legiones de hoplitas fueron a tratar de vencer ese demonio y no puede. Y Orios estaría orgulloso. ¡Muele! ¡Muele monstruo! ¡Muele! ¡Muele monstruo! No, el hemogorgon de Three Stings El hemogorgon se ha pasado económico. Pero resiste. Está siendo... Sí, resiste. Resiste. Se dobla pero no se rompe, diría Alfonsín. Los espartanos ahí aguantan nomás. Sí, sí, están ahí. ¡Firme! Los 300 están firmes, boludo. Firme. En el valle. La cosa de loco. Volvió a Aragón y dijo ¿Cómo? Comparten estos orcos, hermano. Todavía está acá. Solo una máquina pegada. Mejá nomás. Claro. Quédate con el anillo, sabrón. Gandalf el plomero, ¿no? Bueno. Bueno. Esto es así. Digo, tu miedo a que haya quedado pegado o que quede algo acá. Sí. Dando vueltas. El que trajo al borracho que se lo lleve. Sí, es verdad. Si esta noche Rodrigo invoca alguna fuerza, calculo que antes de irse, baldea. Sí. Se hace malo. Ustedes son más propensos a traer cosas que yo. Se llama Mauro Díaz, ¿no? No, Mauro. Mira lo que trajiste. No, no, no. Se traje. Se llama en canje. Se llama en canje y bebe garrafo. Sí. La falta de respeto, ¿no? Buenos días. ¿Qué te ver yo? En la cara, claro. ¿Cómo te va? ¿Qué te ver yo? No, digo, mirá si los folcloristas de al lado quieren venir a hacer unas cuecas. Vamos a hablar con ellos esta noche. Ah, la mierda. Decile que vuelvan allá, al otro lado. No seas malo. No, y que paguen, porque viste que había una carta de un estudio... Ah, sí. De un estudio... Culico. Sí, porque se ve que tercerizaron un cobro de una empresa de servicio y le están reclamando al departamento 2. Ah, sí. No es una buena idea, ¿eh? Bueno, no. No creo. Pero vamos a hablar con ellos esta noche. Ya que estamos en términos de la extraordinaria oferta que está haciendo hoy. UnDinamo, ingresen a la tienda UnDinamo. Hay de todo hoy, ¿eh? Hay productos nuevos, ¿eh? Para esto, esto requiere una cortina... Relacionado, vinculado directamente con la programación de hoy. Hay mates. ¡Volvieron los mates! ¡Volvieron los mates! ¡Volvieron los mates! ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ya te digo. ¿Cuántos? ¿Tenés las gorras del Radio Horror Show? Sí. Dos versiones. Espectaculares. Una sangrienta y una para la gente normal. ¿Por qué? Uy, perdón. El de la gente normal tiene una ouija. Sí, claro. Que hace una sangrienta. Ah, pensé que era una púa. Mirá vos, eres una ouija. Avís, viejo. Que los demogorgos no te agarren con la bocha descubierta. ¿Sabés qué hay que te veo vos? Te vi entrar con uno feo, 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 feo. Hoy hay buffs. ¡No! ¿Están los buffs? ¿Volvieron los buffs? Contenía limitado, ¿eh? La cantidad de los buffs. Uh, compre los buffs. Sí, compre los buffs, que se van. Dale, no seas boludo. Decime, escúchame. Sí. ¿Cuántos mates tenés? ¿Cuántos mates? ¿Llamaste? 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 ¿Cuántos mates tenés? 15 mates. 15, 15. Bueno, nada más. 3 minutos. 3 minutos. Dame lo que tengas. Un matecito. Y los buffs también son poquitos, 20. Bueno, dame. No, sí, 20. Bueno, hagamos. O menos, no sé, no sé. 2 y 10 todo vendido. Algunos mates, algunos buffs. Listo. Y las gorras de coso. Y la remera de Dinavisión. ¡Ya, la remera de Dinavisión! ¡Ah, eh! ¡Es un lujo! La remera de Dinavisión. Tremenda. Con eso van a cualquier vez. Esta es la remera de la segunda semifinal, no de la final. No, no. Es un chabón desesperado. Es edición limitada. Gane o muera, dice abajo. Se compran esa remera, van a cualquier breche y la rompen. Sí, en este la breche te dan el escenario. Se te abre la gente. Pase por acá. Sí, 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 se te abren. Claramente. Pase por acá, señor Louta. Sí, señor. Y está la de un Dinamo con las letras de Maiden también. Es espectacular. La un Dinamo. Me la compré. ¿Cómo? Está acá, eh. Me la compré. Me la compré de lo gloriosa que es. ¿En serio? ¿Pero full price la pagaste? ¿Querés que te la lleve, Mauro? No. Podría ser, eh. No, igual mañana seguro paso la tarde. Ah, mira. No, es espectacular. A verte a vos, bebé. Ya, no, un Dinamo es impresionante. Es espectacular. Tremenda. Ayer fui allá a charlar y no me di cuenta que la tenía. ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? ¿Y eso? ¿Qué? 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 No crees que te cambie la noche? ¿No crees que te cambie la noche? Cagado de frío. Cagado de frío. Ay, pero bueno. Bueno, todo eso entonces tienen en la tienda, en la programación de un Dinamo, el canal de YouTube. Suscríbanse, ahí tienen el link en nuestra cuenta de Instagram, el link directo para entrar no solamente al contenido, sino ya que están, suscríbanse, campanita, nunca creí que íbamos a decir esto de viejo streamero, pero suscríbanse, active las notificaciones y todas esas boludeces que se dicen. No, no, suscríbete a la campana, nos conviene el algoritmo, el monstruo, otro monstruo, el que está luchando, te pide, te pide, te pide. Aparte se ponen celosos entre aplicaciones. Sí, claro. Si vos le das más bola a TikTok, que a Instagram, Instagram es como que te echado guanea. Lo que pasa es que voy a ser YouTuber entonces, yo voy con esa. A ver, YouTube, Tuki Tuki, un Dinamo, lo estoy haciendo acá en vivo y en directo todo como me enseñó Bebe, que me bardea todo el tiempo, pero yo lo quiero. Voy a poner un Dinamo, Tuki Tuki, Tierra de Fantasmas, ya tienen muchísimas, muchísimas visualizaciones. Ah, ya me suscribí, ya me suscribí, por favor. Además, esto la verdad lo podemos decir así con todas las letras porque nosotros estamos más allá del bien y del mal. Si hace tres años que le venimos rompiendo soberanamente las pelotas para que nos den guita, nos den la tarasca, la crocante, que ni les preguntamos cómo la ganan, no nos importa, sospechamos que muchos de ustedes no la ganan sanamente. O la cobran en un sobre. Claro, pero no nos importa. Tengan en cuenta que suscribirse al canal de YouTube es gratis, no cuesta nada. Entonces pongan el dedito. Una vez que no te pedimos plata, no te podés quedar. Claro. O por ahí la gente, ah, Singuita no. Y a nosotros, yo sé que la figura puede resultar, la figura retórica que voy a utilizar quizás es muy elevada, quizás es de un uso y abuso de castellano antiguo, quizás si no leíste a los clásicos, no la podés interpretar cabalmente, pero la realidad es que con cada suscripción a la cuenta de un Dinamo en YouTube, a nosotros, de frente a la empresa YouTube, nos crece un poquito más la pija. Entonces, es importante contar con esa suscripción. Viejo streamero y ordinario. Se ha vuelto ordinario con los años, eh. Es la impunidad de la vejez. Ah, sí, es verdad. La impunidad de la vejez. Es esto y me arce y cagarse. Yo creo que a la mañana está tan contenido que acá viene y se suelta. Siempre, Mauro, buen día, amigo. Hola, Cuchito. Vos me, bien, vos me vas a bancar en esta. Siempre fue impune, pero ahora en los últimos años agregó la ordinario. Antes no lo era. Acá nar de la ciudad, no lo era. Buen nombre de programa impunes y ordinario. Impunes y ordinario, sí. Era un programa. Aplica para mucha gente, ¿no? Se hace solo ese programa. Se hace solo. Sí, vos sabés, se ha ido, se ha ido como agrandando esa figura del bebé impune y ordinario, ¿no? Ordinario, ordinario, sí. Sí. Pero solamente acá. Está bien. Es mi espacio. Es tu espacio seguro. Mi zona de confort. Sí, mi espacio seguro. Es como cuando sueltan al perro en el canil, ¿viste? Que corre, 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 corre de la vuelta. Claro. Caga en todos lados. Exacto. Como cuando el terapeuta te dice, a ver, ínte acá que está todo bien. Este espacio seguro. Como cuando vas a hablar con tu jefe y él te dice, habrá libremente. Y ahí tirás todo de la mierda. Y ahí te cagan. Y te cagan. Y después toman nota y te cagan. Ahí, micrófono, cámara, todo. Al otro día vas y tu lugar está ocupado por otro. Exactamente. Claro. Van a... No. Dice, no vendas merchandising de Radio Horror Show porque después el oyente te compra el fantasma y no lo viene a retirar. ¿Entendés? Y queda acá dando vueltas en el estudio. Bueno. Si compra el fantasma, lléveselo. Claro, lléveselo. Véngalo a buscar y llévense también los productos que ya los pueden venir a buscar. Ahora sí, ¿podemos pasar a lo nuestro? ¿Vamos a los bifes? Sí. ¿A los bifes? Es hora. ¡Ay, de todo! Bebe Gallo, hablamos de vos. Hablemos de vos. Hablamos de vos. Hablemos de vos. Pero sin el Cuchi Calderón. Es el momento. De... Ahora, anotame una más, perro grande, perro chico. Y hablemos de vos, tres. Cuatro programas, una cosa de locos. Salió hoy, no solamente el tráiler de la nueva película de Ghost, sino también una canción de lo que va a ser el disco, pero en video. Y no sé si quieren empezar, si lo han visto. Yo no lo vi. Yo no lo vi todavía. ¿No lo viste? No. Yo lo vi. ¿Al tráiler lo vi? ¿Al tráiler lo vi? ¿Mauro lo viste? No. ¿Cuchi lo viste? Un minutito. No. El tráiler sí me gustó mucho. El tráiler... ¿Un minuto dura? Sí. Lo ponemos play en este momento. Igual empieza con un coso de pochoclo, ¿no? Es medio divertido, ¿no? Bueno. El gran más allá detrás de los cosas desconocidas y los secretos del universo desconocidos para la humanidad. Y el riesgo de no poder ser quien experimente la eternidad. Me ponen el traje a papito. No es un cuento sobre la muerte, sino uno de la vida. Imágenes del show que vimos acá, ¿no? Lo mismo. Pero no solamente el show. No. No, en este momento del tráiler. Ahí está animación. Sí. Ah, ahí entró... Una animación muy escuidú, ¿viste? Sí, 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 sí. E inclusive, en la previa, en realidad, en las primeras imágenes que se muestran, que lo muestran justamente al papa como preparándose para salir al escenario. Cuando vos decías, le ponen la pilcha o algo por el estilo. El tono, ya sabés que va a ser divertido. Sí, porque aparte arranca ya con el... Lo primero que aparece después del nombre de Trafalgar es el pochoclo. Sí. Como diciendo, esto para hacer plata. Se escucha que le ponen la pilcha, le suben el cierre, le arreglan el pelo con spray. Papa Nijil, cuando le hacen el acercamiento de los ojos... Se pone visco. Se pone visco. Sí, 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 sí. Sí. Y además se adivina que va a haber acción en términos de algún tipo de representación dramática. Lo que nosotros especulábamos el otro día. O sea, se van a resolver cosas. O por lo menos va a haber algo de acting. Claro. Sí, sí. No sé. No figura en Buenos Aires en el lugar donde se estrena. Todavía no. No, pero dice que hay como que hay que averiguar más adelante. Sí, todavía no. Ahí en la página de C. Estaba chequeando recién porque, por ejemplo, puse Chicago y aparecen... Sí, es el mes que viene. 20 y 22 de junio son las fechas con las que se está promocionando en todo el mundo. Puse Chicago y aparecen como 10 cines o 10 salas. Puse Buenos Aires. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. Se dice. Volve más tarde. Volve más tarde. Eh... Y bueno, si no, la pirateamos y hacemos una premiere nuestra. Sí. Va a salir igual el mes que viene, ¿no? Ahora vas a respetar los horarios y los tiempos de edición del cine, hijo de puta. Pirateaste hasta la documental que no se terminan de filmar. El tipo dice, no terminé de revelar la película y ya me estás robando, Rodrigo. Te pido que me dejes terminar. Robar. Un segundo. Robala. Después del mes que viene se va a liberar la película. No, pero antes. Porque se estrena el mes que viene. Difícil que se estrena. No, pero se filtra, se filtra. No se filtra, la película no se filtra. Filtrala. Un screener ahí de... Puede ser que se filtre. Screener sí, seguramente va a ver. Pero si se llega a liberar, lo voy a bajar, le voy a poner un WeTransfer y se lo voy a mandar a Bebe. Muchas gracias. O la podemos ver juntos. Sí, también. En una piseada. Vamos a ver. ¿Querés? Yo te hago una pizza, claro. Vamos. Yo me voy vestido de papa. La película tiene una canción, o tiene más de una canción en realidad, pero ahora hay un tema que se llama Absolution. Avísame que yo ya lo tengo acá en punta, así lo veo en sincro. En sincro. A la cuenta de tres. ¿A micrófono abierto? Pero vos lo tenés ahí. Sí, sí, sí. Me parece que es audio nomás, ¿eh? ¿Eh? Es audio nomás. ¿En serio? Ah, no, sí. ¿No tiene un pedacito de la película? ¿No es un clip sacado de la peli? Dale, papá, no lo quieren elaborar, boludo. No te quieren mostrar, no te quieren mostrar, no te quieren adelantar nada. Qué flojeli, te hablemos de gozo, ¿eh? Edito más yo que esto, boludo viejo, dale. Qué flojeli. Edito un video, hermano. Un mensaje de texto de Tobías. Adeludo, boludo. Ni siquiera se estrella. Tenés razón, tenés razón. Es una animación chota. Chota. Entonces ni lo escuchás. Oh, qué flojado. Es que si es en vivo, es en vivo. Ah, es en vivo. Pero Absolution ya la teníamos, teníamos una relación en vivo. Sí. Absolution estaba en, ¿cómo se llama? Ceremonia en Devotion. En Devotion. Ceremonia en Devotion. En Devotion. Devotion. O sea, nos dan algo que ya hemos comido. Pero suena diferente. Como todas las bandas que conocemos. Quiero creer. Ah, pero hay temas de Impera que podrías haber cortado. Es que no sé qué tema va a haber. Es raro que hayan elegido promocionar con este. Sí. Es cierto. Y no salir con Marion y Cross. ¿Sabes para qué? Para que te quedes con ganas. Pero un vivo es un vivo. No. Una pequeña animación nomás. No me pido. Hay una cruz. La cruz de Ghost en el suelo. Como si fuera de mármol. Especie de angelito arriba, una virgen. Está en el bote y fue ahí. ¿Qué le tiene que sonar? Ever since you were born, you've been dying. Ever since you were born, you've been dying. Dying to reach the said design. Dying to be the chosen one. Dying to be the chosen one. And as a child, you're mildly rising. Over corpses to the prize, you've kept your rising. Trying to be the chosen one. Trying to be the chosen one. All those things that you desire. Dying to be the chosen one. You will find me here in the fire. Come on. Put your hands up and reach for the sky. Cry for a solution. You'll be down on your knees and you'll cry. Cry for a solution. I can't hear you at all. So even now when you hear you are moving. Hysterically seeking, no one needs improving. And you're still asking for the sun. All those things that you desire. You will find here in the fire. I say it. Put your hands up and reach for the sky. Cry for a solution. You'll be down on your knees and you'll cry. Cry for a solution. You'll be down on your knees and you'll cry. Now it's your time to scream. Cry for a solution. Cry for a solution. Cry for a solution. Now it's your time to scream. Los Angeles Screams Last time you'll hear us One more time Put your hands up and reach for the sky Cry for a solution You'll be down on your knees and you'll cry Cry for a solution Put your hands up and reach for the sky Cry for a solution You'll be down on your knees and you'll cry Cry for a solution Ya, puntaje, Rodrigo 10 Bebe 9.75 Mauro 9.50 Cuchi 8 puntos ¿Qué canción dice Cuchi? 7 Para mí Normal Normal No, normal, qué sé yo Temazo O sea, temazo Dejá de gritarme la oreja, hermano Eh... No, sí, qué sé yo Me parece que hasta que él no agita a la gente La gente no se escucha Al principio se escucha Un poquito Comparado con el ceremony The devotion Tiene la gente muy ahí, claro Ahora escuchamos el de Ghost Ah, bueno No, 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 pensé que era 21 Pilots Perdón Ah, bueno Sí, qué sé yo Creo que igual lo bueno va a estar en la película Para mí No en el disco, en vivo Sacan esto para que compares un poco Para calmar a la fiera Y para comparar un poco con lo anterior No, el de ceremony and devotion Me parece un discazo En vivo Es muy Con la gente muy ahí Muy alta en la mezcla incluso Pero yo creo que Largan esta canción Para que la compare justamente con ceremony and devotion Que suene diferente Claramente Ariel, que le gusta Rosar miembros en la jeta ajena No, Ariel Dice Ya tengo mi entrada para la película No Ghost right here, right now En el cinema es UCI Arravida ¿Dónde es eso? Portugal Ah, Portugal Yo sabía que teníamos oyentes en Portugal Mirá vos Yo tampoco Bien Ariel Bien Ariel Bien Ariel a un Dinamo Internacional Hay que hacer el pinpoint de oyentes en Europa Bienvindo Portugal, España tenemos Francia, no sé Para ir recorriendo, ¿no? Estaría En Londres tenemos Londres tenemos Tenemos Madrid y tenemos Barcelona Sí Francia, no sé si hay Debe haber alguno Alemania Sí, Chilo Chilo A Polonia llegamos Hay que No sería un gran momento Para ir igual ahora No Teníamos uno en Dansk En Polonia En una época Dansk Pero bueno Capaz que ahora está fabricando tanques No sé Uno nunca sabe Uno nunca sabe ¿En Ucrania tenemos? ¿En Ucrania tenemos? No creo Vivo por lo menos no creo ¿Cuál te falta Ghost Para ser el kiss de esta generación Como mi nene de 13 años Con esta película? Nada, ya está Ojalá Ojalá Significa que le hagan 40 años carrera Exactamente Ojalá Ojalá A la larga todos aprenden de kiss Como me dijo Miguel Mora hoy ¿Hoy hablaste con Miguel? Hablé con Miguel Mirá vos Porque viste que mencionas a alguien vinculado a Guns N' Roses Y a Miguel se le prende una alarma Sí, claro Entonces la rata de Gilby Clark Está vendiendo hasta los pedales De Dunlop Cry Baby A 90 dólares Y Miguel le salió en su defensa Sí, Miguel tiene esa misión ¿Cómo le defendió? Que le aumentó la arba de allá Entonces tiene que Porque eso Tenía que pagar Claro Miguel sale en defensa de los Guns N' Roses Sí Porque ya no puede defender a los Kiss Básicamente Pero no es Guns N' Roses Gilby Clark Fue, fue Pasó Está vendiendo la campera Guns N' Roses Bueno, bueno Está bien Es eso Es así El banco, me parece bien ¿Para qué le querés? Las expensas ¿Sabés cuándo te viene de Ode? No, lógico El seguro del auto Todo aumenta Rodri, antes de que nos vayamos del mood Hablemos de Ghost En el trailer detectaste algo Alguna pista Algo Todo muy vertiginosa la edición Es difícil Me hizo acordar mucho al viejo Batman Cuando lo visten ¿Te acordás? Sí, sí, sí Hay un poco de eso Sí, un poco de eso Un poco de Elvis también, ¿no? Y un poco de Joker Que ya estaba hace rato Sí No, nada Para mí va a ser muy divertido Muy divertido Pero muchas ganadoras La miraré hasta que me sangren los ojos Básicamente Y después la escucharé Hasta que me sangren los oídos El tema es que no sabemos Cuando nos llega acá, ¿no? Ahí estaba viendo Que están pidiendo disculpas Porque en algunos lugares Quizás no se proyecten Pero no es culpa de la banda No, obvio Es culpa de ¿Qué vale, Ghost, lo tuyo? ¿Qué vale? ¿Cuánto me cuesta ¿Cuánto cuesta hacer el chiste? El biribiri ¿Tu amigo no te averiguó? No, todavía no Al final, ¿para qué esto, amigo? Esto es urgente Acá lo que necesitamos saber Es cuál es la empresa Que acá trata con la distribuidora de allá Si no hay anuncios Porque todavía no hay un acuerdo No hay un acuerdo Sí, es que hay un acuerdo Sí, es que lo hay Yo ayer pregunté por mi lado Y no había nada No saben No O sea, dijeron No somos nosotros No, no, no Sería raro que lo fueran igual Claro Lo viste, qué sé yo Sí Es medio dinosaurio Barney Cuando canta todavía Dice Bueno Bueno, pues Me parece un poco mucho No sé Que se ríe cuchis No, no Es viejo No hice nada Yo puse solamente En mi Twitter El afiche de la película Que me pareció muy Parecido a otra cosa ¿A qué? ¿A qué te pareció? No, no, no Después el malo soy yo No me obligues a buscar tu cuenta Y ahí está la parte del globo ese gigante Es un globo, ¿no? Habíamos quedado Claro que un globo Con la cara del futuro Papa Benito Para mí Para mí Para mí Para vos Y abajo La linda gente del elenco de Estravaganza Son los mismos colores El mismo afiche Lo mismo Digo Hay ahí una cosa De Flavio Mendoza Y de Noelia Pompa Y de Los tipos Es una refe Como le dicen los diseñadores Una refe De Estravaganza Está un poco apurado el Photoshop Si me preguntás Pero está Apurado el Photoshop Digo Podría haberlo mejorado No Pero está en la gama de colores En la gama de colores está No sé La gama de colores Lo mismo, brudo Estos chistes No los hiciste Cuando estaba sentado En el Movistar Arena Así que Me parece que No viene al caso Totalmente Estadido de los pelos ¿No? ¿Dónde es la película? ¿A dónde viajamos? Y no Se estrena en todo el mundo Menos acá Para Bueno, bueno No sé Tanto chupar a la pija De Estados Unidos Traer la película de God Hermano Claro Si no Chupe por algo Que valga la pena ¿O no? Eso es cierto Acá están pidiendo Que Por ejemplo Algunos de nuestros Ollentes En Overseas En otras partes del mundo Quizás Acá daban el ejemplo De Caro de New Jersey Que le paguemos la entrada a Caro Y que ella grabe Claro Y grabar en 4K Con un tripo de bien machazo Y la vez Igual el sonido Se va a escuchar para el orden Después miramos el disco Y sincronizamos el audio Claro Bueno, el Telecink El famoso Telecink Agéndate, Caro Dice En el resto de Latinoamérica La película de God La van a dar en Cinépolis ¿Y Cinépolis? Acá no está Sí, Cinépolis está acá ¿En serio? ¿En cuál es? No me acuerdo cuál es De las cadenas Pero Cinépolis En serio Me acabo de enterar Para mí había Hoyt y Cinemark ¿Cuál es? No tengo idea Ah, la de ¿Viste? En Avenida Córdoba Frente a la facultad Sí Ahí abajo Hay un complejo de cines Eso es Cinépolis Sí, Cinépolis es Recoleta Dice acá, por ejemplo ¿No es ese? Ah, no Cinépolis es el que era Frente al cementerio ¿El del mall? El Village Lo que era Village Todo lo que era Village Ahora es Cinépolis Me parece que sí Ah, entonces también tenés En Avenida La Plata Ah, entonces es grande Es de estreno ¿O no? Hay que averiguar Hay que averiguar ¿Tienen amigos ahí ustedes? Yo los que conozco Pregunté y no Se va la primera suscripción Dice Diego Zedelny Gracias Diego Y había Hay también compras Sí, hay mucha compra Estaba viendo Espera Porque se me refresca la página Tenía por acá Sandra Acaba mi compra Por esta tremenda jornada Kindleplay Tremendo todo lo de la tienda Se compró una remera Dina Sabbat Una remera Un Dinamaiden Y una gorra De la Ouija Del Radio Horror Show La de gente normal Claro Si compran en la tienda Un Dinamo También nos crece la Ouija A nosotros También Lucas dice Acá está Mándame el contenido Se me venció la tarjeta No me había dado cuenta Abrazo Y tiene su suscripción ¿A cuántas estamos Del sábado? Entonces ya Por lo menos Estarían faltando Veinticinco Para mí No sé Mauro No tienen No les da Veinticinco Faltaron Doscientas cuarenta y cuatro Ayer cuánta gente Se suscribió Y entre ayer y hoy Había una Seis Cuatro Cinco Seis Ponele O sea Dos treinta y siete Dos treinta y cinco Dos treinta y cinco No hay remeras de muñequila En la tienda No sé ¿De qué? Ya van a llegar Ya van a llegar Escuchá ¿Cuántas suscripciones Para que el viejo vago De bebé Este el sábado? Pongan un número Doscientos treinta y cinco Viejo vago Y streamero ¿Descansaste bien? Estoy cansado Esta semana Viejo Huijacota Porque pensé Que te había pasado algo Porque hoy Gallo Agarro y le mando Un mensaje Y le digo Ya está el trailer Le mando el link Del trailer Y después le pongo Y salió Absolution en vivo Y me pone Vamos Ah Sin signo de admiración Sin emoción Sin nada A mí me contesta ok Así que vos estás bien No, no No me contestes ok A mí me contesto ok Te bloqueo Pero está mal contestar Ahora falta Cuchi Diciendo Ah, tienen el número Pero está mal contestar Ok, ok Entendí Leí tu mensaje Lo entendí No tengo nada para decirte Porque vos lo decís Face to face Y decís ok Ok Está bien El lock En el whatsapp Está todo mal Está todo mal Está todo mal con vos Y no querés hablar conmigo Claro Es como el ja 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 No No, para empezar Si quisiera hablar con vos Estamos hablando por teléfono No mandando mensajes Exactamente Bueno Yo estoy de esos También Si quisiera hablar con vos Claro Yo ayer le mandé un mensaje a Gallo Que después cuando lo leí Ustedes interpreten Me parece que fue Te da como miedo Porque Viejo Tengo una situación Dos puntos Es como demasiado ¿No? Porque él me conté Ah, hola ¿Qué pasó? Porque tengo unas situaciones Estoy secuestrado Tengo unas situaciones Necesito guita Me la mandé Tengo unas situaciones Es como De hecho yo te dije ¿Qué pasó? ¿No? Hola, ¿qué pasó? ¿No hay que hacer? Y no sé dónde esconder el cuerpo Claro Exactamente Pues me di cuenta Cuando lo Pero es que era difícil Tengo una situación Algo que tenía que resolver Pero por ahí no fue del todo No estuvo bien elegida la palabra No te voy a decir que me asusté Pero digo Uh Es grave Claro Era grave la situación Nah No No, no Pero no era para Alguien que te dice Che, pasó algo Aparte No era de gravedad personal Claro ¿Pasó algo? Decís Desde Atropellaste a alguien O no sé Me agarró algo Un patatú Informe de la situación Es un tema de Claro Un informe de situación Sí Un cuadro de situación La cara a la mitad Exactamente Eh Bueno ¿Lo que faltaba? Ahora me reclaman Por cómo contesto los whatsapps Yo no puedo creer No, bueno Yo noté Porque era una noticia importante Y no me contestaste Con suficiente euforia Como yo esperaba Bueno, pero Y si estabas haciendo el amor ¿No podés pensar en eso también? No Tenía un plomero en cuatro patas En la cocina Bueno Después estábamos hablando de eso Justamente Estabas haciendo el amor Tal vez Y yo estaba Tratando de evitar Por todos los medios Que Porque viste Que el plomero hace fácil Y dice La mesada Hay que hacerla volar No Pará Tiene que haber otra manera La vía por supuesto Obvio Siempre Pero ya estaba con la masa en la mano ¿Cómo va a regolear la mesada? Ey Oiga Sí Pero mirá que generalmente Se al revés El que se pone en cuatro patas Ante el plomero es uno Porque nos terminan rompiendo siempre Este lo paga el consorcio Ah, muy bien Esto se haga, maestro No, pero que la filtración Ya que le estás pagando también a Emiliano Castro Y no me pasa nada Le pagás el sueldo a Emiliano Castro De alguna manera Porque si le agarra el consorcio Le das laburo ¿Emiliano Castro es tu empleado? ¿Sentís eso? No, no, no Nada No No tenés ningún vínculo De hecho, bastante poco labura para nosotros Bien que podría ser más cosa Recoleta Mall Cinépolis Plaza de Saddam Hussein Frente a la Facultad de Medicina Cinépolis La Plata de Averina de Rivadavia C.M. Cahoyt Ahí va Pero eso Son las salas Pero no es que se estrene ahí No, no ¿Tenés la cadena esa? Ah, bueno Bueno, pregunto Pregunto A riesgo de ser Yo entiendo que no son las cadenas Pero Son los distribuidores Distribuidores Pero Las distribuidoras suelen tener Bills con cadenas Claro, de hecho Village es una Distribuidora creadora de películas Bueno Entonces, ¿qué pasa? Claro, Road Joe Si el que suele traer películas de conciertos Las estrena siempre en Cinépolis Hay altas chances de que Si traen esta Se pueda ver en Cinépolis Si no cerramos un cine para nosotros ¿Cuánto puede salir? Si no, el tema es conseguir la peli Ah, bueno La peli por derecho o por izquierda la conseguimos Pregunta Pregunta Barra producción en vivo Si Rodrigo consigue la película De manera amigable Sí En el hermoso estudio número 2 Se pone una pantalla Y proyectamos la película Para 10 suscriptores ¿Está mal? O es un evento La tiro Para mí es en una sala aparte Para mí me hubieran asfixiado O en el teatro donde hicimos las fotos Ah, pensala Es espectacular eso ¿Qué es lo que estaba diciendo? Peli No, no, pero No, no Peli 15 suscriptores Noche de terror con Bueno, los que lo merecemos ¿No? Yo, Mauro Gallo Y también pueden venir Baby y Rodri Y Alfredo No te olvides de Alfredo Alfredo, claro Pero Alfredo no se sabe si ese día está en Agustín no porque labura Agustín eso no trabaja Claro Esto igual hay que Sin redes, sin nada Porque nos caen los de golf Nos hacen el juicio No, no Limpian a todos Pero bueno Esto es ¿Qué vamos a ver? Bingo Bongo En la final de Madrid Vamos a poner Sí, sí, sí Y en la puerta Y en los primeros 10 minutos Por ejemplo Quintero Por la duda Para que si hay alguno Escuchando afuera ¿Qué están haciendo? Esperando la carroza Vamos a ver ahora un ratito Tres en parada de mierda Brandoni Y la puerta es con contraseña ¿Viste? Claro Sí Y te abren La mirilla Diga la contraseña Mostrame la suscripción Y debería que hablen sueco No, afuera Claro Afuera Recordarán algunos Uno de los temas clásicos De la época de oro De la Z95 El tema de la agrupación Business Que se llamaba Don't miss the party line No te pierdas La línea de la fiesta Es un tema En cuanto suene Lo vas a recordar Vas a entrecerrar los ojos Gallo Y te vas a ver a vos mismo Entrando Bailando A Flight City Con pantalones ajustados A ver Versión en vivo Get up and party Get up and jam Get up and party Get up and jam Are you ready? Are you ready? Uy sí, boludo Qué mazo ¿De qué hablaba este tema? No sé Don't miss the party line Es no te pierdas La línea de la fiesta Era la época De las famosas Warehouse parties Ay Las fiestas en depósitos Fiestas raid Música polichera Era un clandestino, ¿no? Y droga Mucha droga Guacho y guacha Y eran clandestinas Y eran perseguidas Por la policía Se hacían en depósitos O fábricas abandonadas Entonces, ¿qué hacían? La convocatoria se armaba Con mensajes que se dejaban En contestadores telefónicos Ah Todo empezaba con un Llama a este número O llamabas a ese número En el contestador Te pasaban otro número Al que tenías que llamar Y era así como una cosa Hasta que te decían Es en En tal día A tal hora La fábrica Que está en tal lado A tal día A tal hora Y ahí venía El don't miss the party line La sección que regalaste Podrías haber hecho un piso Por eso Síganme para más historias Que no tienen nada que ver Una con la otra Y sin embargo Apretamos hasta que Hacemos que entre Sí, me fue Son esos temas Que escuchaste Y nunca supiste Quién mierda Los cantaba O interpretaba Business Business No lo quiero escuchar No es más que esto ¿Eh? No es más que esto No, ya sé Pero bueno Es Paquero Una voz Random cualquiera No sabemos ni quién es Es negro Es negro Es negro Es negro Negro europeo Negro europeo Puede ser un alemán ¿No? Belga Belga, sí Business puede ser alemán o belga Llegaron arriba Una llanta esto, ¿no? Sí No, porque ya son Segunda generación Los padres se quedaron ahí Porque El negro era norteamericano Y estaba en una Base Militar Eh Que se quedó ahí O embarazó a la mamá Checkpoint Charlie Y este ya es un negro Segunda generación Business, banda musical Belga De Eurodance Y Nubit Que tuvo gran éxito En la década del 90 Tal como te lo contó La máquina Exactamente Hay un gran documental Acerca Ah, son los de We are gonna catch you Claro Con razón me sonaba Watch out for business We are gonna catch you No la quiero catch you Hay un gran documental Que explica Por qué Bélgica Tiene una enorme tradición De música bailable Y no arranca Precisamente en los 90's Ni en los 80's Arranca esa tradición En la década del 40's Y es maravilloso Como te explican Todo eso Una nación entera Que le dedicó Siempre al tema Del baile Con diferentes Ritmos musicales Una parte importante Una parte importante De la vida social Hermoso Sí Bueno, Belga Tiene varios hitos Rocco Granata Es Belga Exactamente El mejor chocolate Es el Belga No es el suizo La mejor birra También es la Belga Sí señor Estando en Brujas Descubrí Que había Como museos Dedicados A una enorme variedad De cerveza Allá en el oeste Con esta canción Se cantaba Dale morón Dale Dale morón Claro Porque era hincha Del Deportivo Morón En Bruselas Hay una cervecería Creo que se llama Equilibrium Que tenía Te vendía Como si yo te dijera 1200 Cervezas distintas Y también Gran factoría De racistas Los belgas Son muy racistas No se puede todo Bueno, bueno Es una gran fábrica De racistas Y buenos cabeceadores Porque si te pones A hablar de Argentina Decís Tenemos esto Tenemos nosotros Tenemos peronismo Bueno, ok No hay tierra perfecta Y tenés Buenos números 10 Medio vagoneta No medio pachorrero Y tiene jugadores buenos Peleantes Pecho frío El es belga Digámoslo ¿Ha tenido corredor de Fórmula 1 Jackie X? Sí Después campeón De Dakar Jackie X ¿Y tenía un nadador famoso Márquez Piz? ¿No era belga? No, no Es norteamericano Siete medallas de oro Múnich 72 Sí Piz Sí, sí Sí señor Es que no cuentan Porque el atentado No cuentan Mataron a los Sí que cuentan Gran foto En aquel momento Con las siete medallas Colgadas Que después Phelps la hizo Porque lo pasó Claro ¿Por qué pasó Toda la historia De esa olimpiada? Porque después Nos fuimos agujeros Matamos a todos Quisieron bocotearla Quisieron bocotearla Mark Spitz Pelo largo y bigote Ahora viste que Se afeitan hasta los pelos De la nariz Para disminuir el roce Se depilan todos Y que haya una ganancia De una milésima de segundo En el desplazamiento Abajo del agua El tipo Tenía un pullover Y como corresponde Pero Se nadaba Sí Y ahora Van todos Nacen depilados Los nadadores Se dejó Se dejó de usar El traje ese No, está prohibido Lo prohibieron Porque ya era como demasiado Tenía todo hecho En materia Que los hacía flotar más Y que era repelente Al agua Al agua Bueno, no te quieren Meter dentro un torpedo También es lo mismo Hagan algo Y el chavo decía Loco, no me dejas drogarme Déjame el traje Por lo menos Dice el nadador Como cuando Adidas se le ha sacado Para los All Blacks Una camiseta Que era ajustada Y acá era como Medio rugosa Cosa que la pelota Si queda No se te resbalara Tenía así Tenía Se le haces a los All Blacks Nace en otro país Si tú te vas a ganar igual Ponéselo Ponéselo A los uruguayos Que no saben Ni por qué pica la pelota Hola Soy All Black Tomá Agarra una de piqué Claro Agarra una chumba Y corre La remera que usaba Hugo Porta Bueno, no está mal ¿En dónde En qué categoría El automobilismo Es que si ganaste Agregan peso? En el TC Te ponen lastre Claro Sí, en algunas otras también Sí Para que no gane siempre El mejor Exacto Lo cual es una aberración Bueno, en Fórmula 1 También Sí, ya sé que es una aberración Pero bueno En Fórmula 1 también Fueron prohibiendo Con los años Mejoras Sí La suspensión activa Que hay autos que la tienen La Fórmula 1 la quitó El efecto suelo ¿Te acuerdas? Ahora volvió Ahora volvió ¿Volvió eso? Sí Adaptado a esta época Pero tienen efecto suelo Los autos Sí Pero sí, sí Hay un montón de cosas Que la Fórmula 1 Nos legó A los seres humanos comunes Aunque ellos No lo quieran ver Ah, de vuelta Le debemos todo A la Fórmula 1 Yo lo que digo es que No estaría escuchando Un audio de TC Todo el tiempo Como música Ambiente Bueno, en un momento En el tenis Se ha hecho la raqueta Doble encordado Sí, claro Con la que Prohibida Y Nastase Le gana a Vilas No le corta El invicto Porque lo pierde Con un holandés No, le corta Una racha importante Dice Vilas Que es más Vilas se va sin saludarlo Dice ¿Cuánto tiempo se fue sin saludarlo? Semanas o meses después Antes de una nueva final Que tenían que jugar los dos Entran a calentar Se ve que a canchas Condiguas Y Vilas lo ve A Nastase Calentando con la De doble encordado Y se le acerca Y le dice Si vos jugás con esa Yo juego con una raqueta En cada mano Y Nastase se cagó de risa Y dijo No, no, quedé tranquilo Aparte ya se la habían prohibido Sí, sí, sí La prohibieron después Y lo cagó Es notable Cómo me quedaron Esa volumen ¿Se viste cómo te quedaron? No, pero aparte Muy puntual Gráfico 70 Sí, sí ¿Me entendés? Hola Facundo Che Todo eso Realmente lo recuerdo Ah Sí, sí, sí Acá dice que El belga más famoso Es Cuchi Cala de Belga Pero para mí Cuchi Cala de Belga Dios me libre Nos vamos a retirar Se quedan con Almacén de Discos Que viene a ser ya El cuarto programa del día Exactamente ¿No? Primero ganó Dale, dale bebé Dale Mauro Dale que quiero divertirme Grosso Dale viejo Así se siente Estar en Radio Mitre Claro El pase Nada más que somos siempre Los mismos acá No hay 50 personas Desfilando Cuéntenme ¿Qué van a hacer? ¿Se van a acostar a dormir? ¿Se vuelven a sus casas? No, estoy en una reunión Muy importante para el futuro Está raro ¿En serio? Sí Vamos Ahora ¿Pistas? Pistas, claro Pistas Tecnología Tecnología Vamos Aparece la quinta lapicera Voy a ir a comprar un brazo Que no se te caiga Cuando estás hablando Aparece el coso En los auriculares El inteligencia artificial Y va a ser el problema Por todos nosotros La charla es llevar El brazo del micrófono A una fertería Y decirle Maestro ¿Qué le puedo poner a esto? Me voy a suscribir A otra cuenta de Spotify O sea, esto está todo Craneado de esta manera Cuando te juntes Con estos grandes inversores Vos le mostrás a la radio Y decís Bueno, programación todo el día Hoy quinto Con cosas de Eurovisión Cobertura Sos un genio Sos un genio Mañana hace lo mismo Sí, pero ya mañana No me digas Hoy es el día Claro, hoy es el día Eurovisión es hoy solo No importa Tecnología para destapar Y no adoro Chao